Tutorial de dibujo en menos de lo que dura tu concentración, cómo dibujar medias. Para que este truco funcione vas a tener que tener dibujado previamente ya la parte que quieras que tenga la media, o que tenga este efecto de transparencia. Las piernas ya tienen su respectiva luz y sombra. Vas a tomar una capa de multiplicar, quiero que las medias sean relativamente oscuras, así que voy a tomar un morado oscuro y más o menos saturado. Así que vamos a comenzar pintando encima de la zona que queramos que tenga la media. Y en las zonas que quiero que tenga un poco más de sombra, voy a darle una segunda pasada en la misma capa con el mismo color. Podemos bajar la opacidad del relleno dependiendo de qué tan oscuras queramos que sean las medias. Lo positivo de que lo tengamos en una capa encima es que podemos alterar el diseño. Por ejemplo, medias que llegaran hasta esta parte de la pierna o unas medias completas. Como detalle extra, creo una nueva capa con un pincel que tenga esta textura. Voy a tomar el color de la piel y en la zona donde pega la luz, seguir la forma o el volumen del objeto que se encuentra debajo. Posteriormente me gusta tomar el color más oscuro de la media, pasarla encima, procedo a bajar un poco la opacidad del relleno. Y esto le añade...